Si el avión funciona, el aeropuerto también. Vamos para allá. ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Recalga! 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 ¡Mume! ¡Boke! ¡No, no, no! ¡Subamos por la escalera! ¡Coño, deja de dispararme! ¡A recargar! ¡Recargando! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Hay armas! ¡Están moviendo los mingos! ¡Vamos! ¡No! ¡Yos! ¡No! 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 Moved el culo hasta aquí Luis, cúrate, tío Al refugio todos Para habernos matado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Cojo la escopeta Cañoncito Aquí hay un arma Muy bueno Ya estamos Ya estamos otra vez Mierda Preparado Preparado A recarguen A recarguen la witch Luces fuera Wait Hunter sobre pill Cargando No Vthere Una de los Un 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 ¡Aquí la chatarra! ¡Vamos! ¡Ven a armar! ¡Ven a encargar! ¡Move in! ¡Vamos! ¡Buen tiro! ¡Recarga! ¡A recargar! ¡Recarga! ¡Necesito ayuda! ¡Venga, agárrate! ¡Yo te subo! ¡Aupa! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! ¡Cojo píldoras! ¡Recarga! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperad un minuto! ¡A recargar! ¡Recargando! ¡Speater! ¡Estado bien! ¡Recarga! ¡Apunta mejor! ¡Refugio en el almacén! ¡Cierra la puerta! ¡Esto empieza a estar bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí hay un arma! ¡A recargar! ¡Recarga! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Recarga! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Sí! ¡Tarkey! ¡Puta mierda! ¡Ya vienen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un Hunter sobre Zoe! ¡Fuerte! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Está suelto! ¡Qué asco! ¡Cargando! ¡Atención! 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 ¡Cargando! ¡Fuera! ¡Smoker! ¡Fuera! ¡A recargar! ¡Cargando! ¡Alerta! ¡Espera! ¡Muy bueno! ¡Ya! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡La arma es por aquí! ¡Cargando! ¡La arma es por aquí! ¡A la arma es por aquí! ¡Spera! ¡Recarga! ¡Nargando! ¡Fue reventado! ¡Nargando! Podemos entrar por la pasarela. ¡Está atento! ¡Aquí hay un arma! ¡Recarga! ¡Las puertas están bloqueadas! ¡Vamos por aquí! ¡A tu espalda! ¡Cuidado! ¡Cargando! ¡Hay armas! ¡Recarga! ¡Cuidado! ¡Refugio junto a la pasarela! ¡Ven! ¡¿Qué han dado?! ¡Te tengo! ¡Estaba preocupada! ¡Levanta! ¡Tenemos que subir! ¡Debo una! ¡Una cargando! ¡No! ¡La puerta no se cerrará sola! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. ¡Recarga! ¡A recargar! ¡Recargando! ¡Haz! ¡Jockey! ¡Cuerpo a tierra! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Hay armas! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Aquí hay un arma! ¡Muerto! ¡Por aquí tenemos armas! ¡Jockey! ¡Por aquí tenemos armas! ¡Jockey! ¡Por aquí tenemos armas! ¡Jockey! ¡No! 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 No es fácil. ¡Cúrate, Francis! ¡Ya casi hemos salido! ¡Munición! ¡Munición! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Preparados! ¡Cuerpo a tierra! ¡Recarga! 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 ¡Charger! ¡Recarga! 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 ¡Garga! ¡Recargar! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Dale! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Smoker! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Hunter! ¡Lo tengo! ¡Muy bueno! ¡Recarga! 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 ¡Alerta! ¡Recargando! ¡Golard! ¡Here! ¡Smoker! ¡Atención! ¡Cargando! ¡Mira! ¡Aquí hay un arma! ¡Atención! ¡La coño! ¡Aaah! 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 ¡Charger! ¡Charger! ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Punición! ¡Se escapa el último vuelo! ¡Vamos! ¡Rearma! ¡Rearma! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.